Bien, y un juez federal anuló una ley estatal de Arkansas que prohíbe los procedimientos también conocidos como atención de afirmación de género, que incluyen terapias de hormonas cruzadas, bloqueadores de la pubertad y cirugías irreversibles para excirpar órganos sexuales. La ley de Arkansas tenía como objetivo prohibir que los médicos proporcionen dichos tratamientos a cualquier persona menor de 18 años. Rolando Ochoa con la nota. El pasado martes, un juez federal anuló una ley estatal en Arkansas que prohíbe el tratamiento hormonal, los bloqueadores de la pubertad y la cirugía de afirmación de género para menores transgénero. El magistrado aseguró que la legislación era inconstitucional ya que violaba los derechos de igual protección de los jóvenes transgéneros y sus familias, así como la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos al negar atención pública a pacientes. Jay Moody, juez federal de distrito, afirmó que privar a los jóvenes de esos procesos sucava a los intereses que el Estado dice promover, en lugar de proteger a los niños o salvaguardar la ética médica. La evidencia mostró que la atención médica prohibida mejora la salud mental y el bienestar de los pacientes, comentó. No obstante, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esta resolución. Tal fue el caso del fiscal general republicano Tim Griffin, quien aseguró que hará una apelación ante el octavo circuito. La gobernadora republicana dijo que la prohibición del Estado busca proteger a los niños y declaró su intención de impugnar la orden judicial permanentemente. Eso no es cuidado, son activistas que impulsan una agenda política a expensas de nuestros hijos y los someten a procedimientos permanentes y dañinos, escribió Sanders en su cuenta de Twitter luego del fallo. La prohibición fue promulgada por primera vez en el 2021 por la legislatura estatal liderada por el partido republicano, después de anular un veto del exgobernador republicano Asa Washington, quien no apoyó la prohibición. Creía que la prohibición privaría a los menores que ya recibían ciertos tratamientos. El fallo afecta solo a la prohibición de Arkansas, pero puede tener implicaciones para prohibiciones similares en otros estados. Noticias Arkansas, Rondo Choba.